Saludos representantes, yo molesto con ustedes los políticos, que no acaban de entender que llegó el momento de que este país cambie. ¿Usted cree que de verdad el país que me está viendo está pendiente a que Pierluisi fue para allá y que un senador de apellido Han Hick vino y radicó un proyecto de estatus? Uno, un senador. Con Ron Wyden, que es el otro, que era presidente del Comité de Energía, ambos miembros del Comité de Energía decidieron radicar un proyecto de estatus. Dos demócratas. Dos demócratas, así es. Guau, qué brutal. Estamos en un momento histórico. Fíjate, fíjate qué interesante. Qué brutal, ese es el tema que hay que tocar ahora, eso es lo que la gente quiere ver. La gente que nos está viendo allí quiere ver a los políticos hablando del estatus. Eso es el tema que ahora mismo la gente quiere que usted esté. El problema particularmente económico que tiene Puerto Rico está relacionado al estatus. El problema de fondo es estatus, fantástico. ¿De verdad? Sí, yo estoy convencido de que eso es así. En Grecia, en Grecia o en cualquier otro país de Europa que ha tenido las complicaciones económicas que han tenido, han venido obviamente de los bancos de la Unión Europea, de los internacionales para buscar la manera de atender eso. Detroit es parte de los Estados Unidos, allí está una ciudad de los Estados Unidos, viven en la estadidad y están quebrados en Detroit. Y Grecia, que es un país independiente, han quebrado. Pero tiene la posibilidad, tiene la posibilidad Grecia, que lo está haciendo, este Grecia no, Detroit, precisamente de irse a quiebra, Puerto Rico no tiene eso. No, no, no te preocupes, que después, ahí, 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 ajá. Detroit ha tenido el beneficio de la ley de quiebra, que no tiene Puerto Rico por ser un territorio. Pero si fuéramos Estados Unidos, tendríamos poder... Pero tendríamos entonces la representación congresional completa para poder atender esto y para la legislación atender esto de esta manera correcta. Pero en serio, en serio, o sea, ¿por qué ustedes no me ponen mejor, mire, gobernador, vamos a hacer algo? Allí en Fortaleza, hay un saloncito allí, la parte de abajo. Vámonos para allí, sí. Vamos a sentarnos allí entre los dos partidos y vamos a cuadrar, que es lo que vamos a hacer, sin tiradera. Esto hay que hacerlo, gane quien gane. Y cuadramos, eso se llama un pacto de país. El gobernador de Puerto Rico dijo y pidió espacio de convergencia, que no se politiquara con el asunto, cosas que él no ha hecho, pero está bien, vamos a concederlo. Sí. Yo no puedo citar al gobernador de Puerto Rico en mi oficina, Jay. Yo no puedo decirle, gobernador, usted tiene que estar mañana a 10 de la mañana en mi oficina para explicarme qué no te va a hablar aquí. Pero la oposición política puede hacerle una invitación. Pero lo hemos hecho. A ser parte de un pacto de país. Y le hemos, no solamente hemos hecho eso, sino que le hemos estado invitando. Pero yo dije, yo dije para hacer esto antes de las elecciones, cuando fue un señor gobernador. Estamos dispuestos a sentarnos a negociar, a hablarlo, pero para tú sentarte a negociar tiene que haber voluntad a dos partes. ¿Y usted cree que el gobernador no está dispuesto a sentarse a negociar con el PNP? Yo he estado presentando propuestas, yo he presentado proyectos de ley precisamente para aumentar la capacidad del IBU, de captación. Y el gobernador, nada dicho, la mayoría legislativa, nada dicho. Lo que están es buscando cambiar el sistema contributivo para complicar la situación aún más. Porque eso es lo que va a pasar. Cambiar el sistema contributivo de Puerto Rico, la consecuencia es que en dos años vamos a estar todavía arrastrando los problemas que tenemos hoy. Porque hay que reprogramar las máquinas, buscar las formas, 20 cosas. Está bien, está bien. Pero representante, mire, ustedes ahora dicen, no, 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 vamos a resolver el IBU. Porque hay que mejorar la captación del IBU. Pero es que ustedes estuvieron en el poder y no lo lograron. Pero no teníamos la información como pleón pleta. Pero tenían el IBU Loto. Tenían el IBU Loto. Pero no funcionó. Si Gustavo Vélez hizo un estudio en el 2010 y dijo lo mismo, en el 2010 Gustavo Vélez hizo un estudio y lo hizo Catalán, y lo hizo el Colegio de Contadores Públicos, y todo resulta que no. Vino otro economista, otro grupo de economistas, y dijeron que lo apropiado no era ese estudio de esa manera, era otra cosa. Y resultó ser que las personas que propusieron el IBU Loto fallaron. Ahora es el momento de darle espacio a los retugios. Que fueron ustedes, los PNP. Yo tengo un problema con eso. Está bien. Pero cuando uno se equivoca, se equivoca. Y yo creo que las personas que lo propusieron se equivocaron. Mira cómo él lo dice. Las personas que lo hicieron, no dice nosotros que lo hicimos, no no las personas que lo hicieron. Bueno, porque acuérdate que aunque yo soy PNP, yo llegué en el 2011 a la legislatura, yo no estuve exactamente cuando se hizo eso. Pero la realidad es que... Esos muchachos allá... Pero es mi partido. Y sí, no hay problema, corremos todos con la responsabilidad de eso, no hay ningún problema con eso. Pero el problema es que el Departamento de Hacienda el cuarto año pasado decía que el camino correcto era este. Sí. Resultó no ser cierto. Ok. No funcionó. Pero ahora tenemos una oportunidad de atender estas... Y usted piensa que no debe ser en el puerto. O sea, porque aquí lo que está planteándose es, de hecho, hoy Tony Soto del PNP mismo también lo está proponiendo. Vamos a regresar al puerto. Que el impuesto a la venta no sea en el IBU, sino que sea cuando llegan los productos de Estados Unidos a Puerto Rico, allí en el muelle, que cuando baja el furgón, entró el... Allí le cobro. Eso se hacía y se pagaba 6.6% y recaudaba aproximadamente 600 millones de pesos empujados. Porque tenía como 35 exclusiones. Entonces, pero claro, ahí estaban las medicinas y un montón de cosas, productos médicos. Vamos a quitar todas las exclusiones. Pues vas a aumentar el precio de las medicinas, de los productos médicos y de las cosas. Le damos un crédito en la venta. Le damos un crédito en la venta y le reducimos el impuesto. Pero entonces, como quiera, te vas a quedar corto. Sin embargo, ahora el IBU, con todos sus problemas, te recoge 1.2 millones. Ustedes, el PNP, quieren el IBU que se quede porque ustedes creen que el sales tax, como los estados, tú sabes, así, sales tax. Hay un hecho ideológico definitivamente en eso, porque por eso es que lo quieren liquidar. Pero mira cómo son las cosas. Pero fíjate que lo impuso. Pero mira cómo son las cosas. Le impuso a Aníbal. Con el voto del PNP, que fue el que lo aprobó en la Cámara y en el Senado. Así fue. De hecho, usted era el secretario de la Cámara de Representantes. Me tocó a mí llevárselo a Aníbal. Así es. Eso fue así. Usted fue el que le dijo, Aníbal, aquí está, fílmate eso. Me tocó a mí. Eso está, ese es el récord. Pues, pues entonces no diga que fue Aníbal, si usted se lo llevó. Pero él lo firmó, yo no era gobernador, era mi obligación hacerlo. Para, para, para. Y tenía una orden del Supremo para hacerlo. O sea, usted, pero en ese momento. El Supremo me ordenó llevarse a Aníbal. O sea, el que le lleva la vaca no es malo, el malo es que la mata. Pero yo fui. Los malos son los dos, el que la lleva y el que la mata. Yo fui porque el Tribunal Supremo me ordenó llevarle eso al gobernador Aníbal Acevedo Vila, porque yo lo quería. Había un pleito en el Tribunal Supremo y el Supremo dijo que había que llevárselo. Pues seguro, porque usted no tiene discreción para aguantar los proyectos ya aprobados. Pues, yo traté. Sí, porque esa era la estrategia para entonces después decir, ah, fue Aníbal, no fui yo, yo soy bueno. Yo te digo, yo traté dentro de mis responsabilidades. Por eso es que estamos así, representante. No, no, mira, si tenemos mecanismos menos onerosos para recaudar los mil millones de pesos que ya se están pagando, y no son nuevos, estamos en 900 mil millones, que ya se pagan diariamente y todo el mundo los paga en la calle, y no llegan a Hacienda, vamos a buscar eso primero. Está bien. Vamos a buscar eso primero, y si no funciona, vamos entonces, cambiamos el sistema. Es fácil ahora usted venir y decir eso, cuando ustedes estuvieron en el poder, no lo hicieron, y cuando diseñaron la ley unidad tampoco. ¿Por qué tenemos que entonces estar mirando al pasado? El problema es ahora. Ah, sí. No miremos al pasado, vamos a mirar al futuro. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Yo te admito que hubo un error. Sí, hubo un error. Sí, ¿cuál es el problema? Ahora es corregirlo, o es que vamos a estar llorando todo el tiempo. Yo ahora digo, es verdad, yo no puedo seguir pensando en todo lo que me comí ayer. Eso es así. Porque si no, pues tengo que pensar en hacer dieta hoy, ¿verdad? Pero tengo que aceptar que ayer, por lo que me comí ayer, estoy pagando hoy. Está bien. ¿Verdad? Muchas gracias, representante. Muchas gracias. Quiquito Meléndez. Vamos con Dacuay.